que tal amigos bienvenidos a su granal pesca cocina más les saluda a su amigo gilmer bueno hoy me encuentro una aventura totalmente diferente ya que en los últimos vídeos que he subido muchos me habían pedido vídeos de mapache que es a lo que vengo a tratar de cazar la tarde noche de hoy ya que estos mapaches los puedes cazar de noche también no hay ningún problema porque normalmente de día no se mueven he intentado tres o cuatro veces la semana pasada de tratar de mirarlos de día pero nada así que hoy decidí viajar dos horas y media desde mi casa para ver si puedo cazar uno acá en este lugar este es el lugar donde mi amigo wilber caza pero me dijo que lo usaron que no había problema y que las últimas dos veces que he estado acá en de noche le han salido de cuatro a seis mapaches así que voy a estar usando este rifle 22 a lo mejor más noches lo que voy a hacer es ponerle una lámpara verde para poder disparar en caso de que estos mapaches salgan así que vamos a esperar a ver si tengo suerte y obviamente mañana limpiarlo y cocinarlos así que esto va a ser algo interesante ya que nunca he casado ni tampoco he comido un mapache pero muchos me dicen que estos animales saben bueno ya que estos se alimentan de aves maíz y también gallina según de esos se alimentan así que no son animales sucios así que voy a esperar para ver qué pasa y pues tener suerte para que ustedes puedan ver esta aventura así que deseen suerte nos vemos enseguida puede hacer que estos mapaches salgan de este lado porque ahí donde está el barril verde ahí donde hay maíz así que voy a estar pendiente en ese lado y también acá por este lado y también de este lado acá mi amigo Wilbur les ha puesto maíz a los puercos pero estos mapaches llegan en manadas de cinco o seis y acaban con el maíz estos mapaches también tienen temporada de caza ahorita sólo puede cazar uno tres diario pero ahorita en diciembre no estoy no estoy seguro que día empieza en diciembre que puedes cazar sin límites los que tú quieras así que no hay ningún problema porque hay bastantes mapaches acá porque obviamente casi nadie los caza es raro al que los caza la mayoría de personas que hace esto son los granjeros porque tienen gallinas en su granja porque estos mapaches llegan y se las comen así que es lo que hacen ellos cazarlos los matan sólo por matarlos en cambio si mato uno va a ser para comérmelo así que no hay ningún problema en un momento más se va a oscurecer creo que unos 20 minutos ya tengo como dos horas que estoy acá no he mirado nada y es cuando empieza lo bueno cuando la noche empieza a caer ya que se pone bastante frío ojalá pudiera haber algo antes de la medianoche y poder tener oportunidad de cazarlo y después irme a dormir un rato y por la mañana limpiarlo y luego cocinarlo así que voy a seguir esperando a ver qué pasa bueno un día más en busca del mapache ayer estuve hasta las 11 de la noche aguanté y después se puso bien frío tuve que salirme no miré a ninguno cuando normalmente estoy ya en manada lo que hice fue moverme a un lugar diferente donde hay más árboles grandes a lo mejor acá pueden salir y igual voy a estar usando mi rifle 22 con una lámpara que eso es totalmente legal así que ojalá puedan salir temprano y que los pueda grabar también a la hora de dispararles porque no es fácil con la lámpara y con la cámara peor de noche a lo mejor acá pueden salir armadillo temprano porque acá hay muchos así que ojalá esta tarde o noche pueda tener suerte y mañana cocinar un mapache que es lo que ando buscando así que vamos a esperar vean es un lindo panorama acá este lugar primera vez que lo utilizo ya que este puesto es del presidente del club donde yo caso pero buena persona hoy me dijo que lo podía usar no hay ningún problema a lo mejor acá puedo hacer un video de ardillas con rifle de aire ya que estoy mirando que hay mucho también hay mucho puerco porque para allá pasa como medio río hay agua que en este terreno es lo bueno que hay variedad de animales incluso osos que van a comer. Por ahí está un apache Pero está bastante lejos Y está cubierto en los árboles Quiero que salga un poco a lo claro Para poderlo grabar con la cámara grande No sé si lo pueden ver Ojalá salga malo, claro, para que lo puedan mirar Ahí está, miren, ahí viene para acá Está grande Tremendo mapayote No lo puedo ver, ¿por qué? Está bastante el pueblo grueso En el momento de que le dispare Estaba unos atrás de mí, no lo había mirado Así que voy a bajarme Y lo voy a grabar Pienso que si las ardías no lo delatan No lo hubiera escuchado Porque ahorita les voy a mostrar de dónde venía Y cuando las ardías se alertaron Hicieron su sonido de alerta Mire para ese lado Y es de dónde venía Venía exactamente de acá Cruzó para acá, pero no lo miraba Estaba detrás de este árbol En esta dirección Estuvo como unos tres minutos parado Después sacó la cabecita Un poquito Fue donde le logré disparar La verdad está grande Miren eso Wow Que tremendo mapache Ahí está, miren Este creo que pesa unas Uy, quizás pesa unas 15 libras Quizás este mapache Así que tengo trabajo Lo voy a ir a limpiar Y mañana cocinarlo Ya que muchos de ustedes Estaban pidiendo un video de mapache Así que aquí está señores Como les digo No fue nada fácil Ayer lo estuve esperando Y no salió Así que hoy tuve suerte Tuve como una hora acá sentado Esperando que saliera Y miren Ahí está el resultado Así que a lo mejor Les muestro unas imágenes Limpiándolo Y si no Cuando ya lo tenga limpio Porque ya saben Que esto de YouTube No puede mostrar mucha sangre Lo que vamos a hacer Miren lo gordo Que este este Mapache o racón Es un macho, ¿verdad? Yeah Lo que vamos a hacer Es quitar el cuero Todo este grasa Sí, ese grasa La verdad, José ¿Ya te lo has comido tú? Sí, eso Mira, pura carne Sí Ok, lo que vamos a hacer En este momento Limpiarlo Lo vamos a dejar con limón Para que se le quite El mal olor a sangre Y mañana lo vamos a cocinar Está súper gordo Bueno, lastimosamente Nos va a tocar Terminar el video En la casa Ya que Ya casi la una de la tarde Y desde que amaneció No paraba de llover Wilbur me estaba acompañando En esta aventura de hoy Él se quedó con Mi rifle de noche Tratando de cazar un poco Pero no vimos nada Así mismo José Así que lo que voy a hacer Va a ser Quitarle esto gordo Al mapache Miren Cómo estaba de gordo Todo esto Todo esto Ya empecé Ya empecé a quitarlo acá Y le voy a poner Bastante limón Y a lo mejor Hoy o mañana Lo voy a cocinar En mi casa Así que Ojalá Puedan Ver el video completo La idea era Cocinarlo Acá Pero lastimosamente Le ayudan A parar todo el día Muchos no le quitarían esto Pero yo sí Le voy a quitar esto Lo que es la parte Muy gorda Este era un mapache Macho En realidad Está bien gordo Este Miren Todo lo que tengo Todo lo que tiene De gordo Y aún tiene más Todavía Esto no lo tenía pensado Porque yo quería cocinar Este racún Con fuego natural Pero lastimosamente En el lugar donde estábamos Estaba lloviendo Así que lo primero Que voy a hacer es Zancocharlo Y le puse orégano Cebolla Ajo Y chile verde También Es algo que siempre lo hago Ya que eso Le quita cualquier Mal olor a sangre Así que Vamos a ver Que tal sale Después de zancocharlo Lo que voy a hacer es Hacerlo Como dorado En aceite Como dice el conejo La otra vez Bueno Allá fue la lluvia Que no me dejó Y acá es el viento Ya tengo Según el fuego Listo acá Porque esa Me la apagaba el viento Y tengo acá El mapache Lo que hice fue Quita de la carne Después de zancochar Le quité toda la carne Al mapache Y miren Acá está Y lo voy a fritar primero Y después Lo voy a estar poniendo Cebolla y jalapeño Eso es todo Y lo único Que le voy a poner a este Va a ser sal Y un poquito Y un poquito de condimento Condimento que tú Prefieras Así que eso Va a ser todo Y me voy a hacer Unos tacos de Mapache A ver que tal Y acá voy a poner Otro tipo de carne Que tengo ahí No les voy a decir Que es Así que ahorita Se las voy a estar mostrando Y pueden comentar A ver que tipo de carne Creen que es la que voy a estar Cocinando en esta sartén Bueno Esta es la otra carne Que voy a estar cocinando Por si no me gustan Los mapaches Aunque esto se ve rico La verdad Y esto también Coméntame Checarme Crees que sea esta No sé si el audio Se va a escuchar bien Por el viento Señores Bueno Les voy a ser honesto Ya lo probé Bueno Esto ya está Solo estaba dejando Que se cocinara La verdura Pero creo que Esto ya quedó Y La verdad Eso Tiene un sabor Bien bueno Eso ya quedó Esa es la carne Del mapache Y esta es la otra Carne Que también está Bien deliciosa Bueno Vamos a ver Que tal Un paquito De mapache Que se agarren Que se agarren Estos mapaches De aquí en adelante Está súper bueno Y este no es todo Este solo es la tercera parte Porque Wilber Se llevó un pedazo Y José también Esto solo es una pierna Hay un pedazo de lomo Que yo me traje Pero está súper bueno Y esta es la carne Sin nombre Voy a echar un taco Esta también Porque ya se antojaba Esta ya era tiempo La verdad Ya se me antojaba Esta es la carne ¿Qué otro tipo de animal Te gustaría verme cazando Que nunca hay que ha cazado? No me digas venado Por favor Estoy cansado ya Puede ser No sé Es otro tipo de animal Pequeño Que les interesaría Que cace y cocine Así que señores Con este taco De mapache Me despido de ustedes Muchísimas gracias Por el apoyo al canal Nos vemos En la próxima